¡Puta de lanza! ¡Puta de lanza! ¡Puta de lanza, por favor! ¡Vale, baja la mochila! ¡Baja la mochila! ¡Suéltala, sóltala! ¡Tú para adelante, tú vete para adelante! El incendio de Valdebó ha quemado ya 11.500 hectáreas, según la última estimación de superficie afectada. Durante la noche no ha habido nuevos desalojos ni afecciones a viviendas. Aquí pues tres días hoy. Pues nos han dicho que a lo mejor a la tarde, pero no seguro, pero yo creo que sí. Hoy, eso es mucho, pero si no estás allí no lo sabes, porque llegas allí y dices, ¡au!, sin querer, ¡va!, ¡pa' fuera, ¡pa' casa, ¡fuera! Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, el incendio que comenzó el pasado sábado continúa activo en todos los frentes, aunque debido al aumento de la humedad avanza de forma más lenta y se espera una evolución más favorable. En las labores de extinción de este incendio trabajan actualmente 30 dotaciones de los bomberos de la Diputación de Alicante, 13 unidades de los bomberos forestales y cuatro brigadas de refuerzo de los bomberos de Valencia. Y al amanecer se han incorporado nuevos medios aéreos. El incendio ha obligado al desalojo de media docena de poblaciones. La última de ellas ha sido la pequeña localidad de Vinimasot, que comenzó a ser evacuada este martes ante la proximidad de las llamas del incendio forestal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!